La Policía Nacional de Honduras realizó este miércoles un simulacro sobre la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos. Este simulacro fue parte de la Operación Liberación, según contó a los periodistas la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, quien no precisó cuándo será extraditado el expresidente por razones de seguridad. Villanueva señaló que la Policía Nacional está cumpliendo con los protocolos que se requieren cuando se trata de una extradición y que todo está llevándose en regla. Agregó que no se pueden brindar detalles sobre el momento de la extradición para que la operación sea un éxito. La Policía Nacional tiene un rol protagónico en conjunción con los otros entes legales que trabajan alrededor de este trabajo. Entonces, ¿qué quiero expresarles? Nosotros no podremos dar mucho detalle y les pedimos comprensión precisamente porque después no queremos que hayan imperfecciones alrededor de esto. En el simulacro fueron utilizados dos helicópteros de la Policía Nacional de los que uno aterrizó en los predios de la Unidad Especial de la Policía Nacional en Tegucigalpa, donde permanece recluido Juan Orlando Hernández desde que fue capturado en su residencia el pasado 15 de febrero. En la operación para extraditar a Hernández también participan elementos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DA.